Estamos cumbiando el mundo Y llegó el sabor Nuevamente Los riques Desde Jiquipico Estado de México Hoy nomás Mi mamá me va a pegar Ramita de Matimba Porque le fueron contando Ramita de Matimba Que me fui pa' la quebrada Ramita de Matimba Donde te estabas a bañar Ramita de Matimba Cuando voy por mi cucuma Ramita de Matimba A bañarme a la quebrada Ramita de Matimba No tengo culpa ninguna Ramita de Matimba Que se vaya más atrás Ramita de Matimba Ahí está El licenciado Échale René Martínez Ahí está El sabor Nos echamos un pulquito Mi mamá me va a pegar Ramita de Matimba Porque le fueron contando Ramita de Matimba Que me fui pa' la quebrada Ramita de Matimba Donde te estabas a bañar Ramita de Matimba Ramita de Matimba A bañarme a bañarme A bañarme a la quebrada Ramita de Matimba Ramita de Matimba No tengo culpa ninguna Ramita de Matimba Que se vaya más atrás Ramita de Matimba Ramita de Matimba Hoy, 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 hoy no más Y siguen sacando Ramita de Matimba